...parándose, partieron, en el primer lugar Ansan Nistel, segundo por fuera del Avatar, tercero Rey de Diamante, en el cuarto el Martillo, quinto queda Chandel por fuera, en el sexto muchachón, séptimo a Kane, octavo Casus Belli, noveno Goscante, penúltimo, Cedro, Real, última, medio por fuera, a tener valor, a corta distancia por fuera Rey de Diamante, en la curva del 900, segundo Ansan Nistel, tercero el Martillo, cuarto muchachón, quinto el Avatar, sexto Chandel, al sexto lugar por fuera queda Kane, séptimo en Chandel, octavo Casus Belli, noveno Goscante, penúltima a tener valor, última, cuerpo y medio, Cedro, Real, girando la última curva, Ansan Nistel nuevamente en el primer lugar, segundo por el centro Rey de Diamante, entrando a tierra derecha, tercero el Martillo, cuarto por fuera muchachón, quinto Chandel, sexto pegado a los palos del Avatar, en la séptima ubicación por fuera de Kane, van a enfrentar los 400 y el Martillo pasó al primer lugar, segundo Ansan Nistel, tercero muchachón, cuarto Rey de Diamante, quinto Casus Belli, sexto por fuera Kane, en la séptima ubicación se ubica Cedro, Real, el Martillo mantiene el primer lugar, van a enfrentar los últimos 200, en el segundo se va a ubicar por el lado interior Chandel, tercero Ansan Nistel, cuarto por fuera muchachón, quinto Cedro, Real, sexto por fuera Cedro, Real, sexto por fuera Cedro, Real, el Martillo, mantiene el primer lugar, segundo Chandel, por fuera muchachón a corta distancia, por el centro Cedro, Real, a corta distancia, mantiene el Martillo el primer lugar y gana el martillo a Cedro, Real, tercero Chandel, cuarto por fuera muchachón, quinto Ghost Hunter, en el sexto Ansan Nistel, séptimo queda Casus Belli, después viene el Avatar, tener valor a Kane, y el Martillo pasó al primer lugar, segundo Ansan Nistel, tercero muchachón, cuarto Rey de Diamante, quinto Casus Belli, sexto por fuera Kane, en la séptima ubicación se ubica Cedro, Real, el Martillo mantiene el primer lugar, van a enfrentar los últimos 200, en el segundo se va a ubicar por el lado interior Chandel, tercero Ansan Nistel, cuarto por fuera muchachón, quinto Cedro, Real, sexto por fuera Casus Belli, el Martillo mantiene el primer lugar, segundo Chandel, por fuera muchachón,